¡Hola! Y buenas tardes, tardes, bien tardes Ahorita estoy subiendo el vlog de todo lo que fue Halloween, todo el fin de semana Y sí, eso estoy haciendo Por ahí, por ahí anda, Anita Y sí, ya estoy cocinando porque mi gatito ya va a venir Y nos compramos unas pijamitas para estar súper súper cómodos Hoy está súper frito, ayer estaba peor Pero hoy, ya, con pijamitas Anita sigue con su pijamita de Chewbacca Y al gato le gustó, así que le compré una que se la vamos a dar ahorita que venga Y Anita tiene una de monito Bueno, tiene muchos como monitos Y sí, ahorita ya está el arrocito, ya está la carnita que estoy haciendo La puse en el slow cooker y tiene muchas horas ahí Pero ya está Y creo que voy a hacer una pasta Y viendo Bob's Burger Y ya Y ya A ver qué más hacemos Vamos Hola y buenos días Ahorita, como siempre, siempre, siempre Cafecito, desayuno Aquí está mi bebé Que ahora no se quiere quitar esto Porque le encanta Y sí A ver qué vamos a hacer hoy Por ahorita, en la tarde Vamos a ir al cine Vamos a ir a ver la nueva película de Thor Que mi bebé tiene como un mes esperando esa película Y ya por fin Así que sí Eso vamos a hacer hoy en la tardecita Y ahorita voy a buscar algo de desayunar Porque tengo mucha hambre Estoy feliz de ver el tomo Y ya Ya estamos listos Pues ya más o menos por ahí Y aquí están Itan que ya está listo Solo falta Itan pero se va a dormir un ratito Porque si no, no aguanta la peli Y también me hice las uñas Porque si se acuerdan de esa morita Me encantan esas rosas Están súper bonitas Tengo también un pantalón que tiene como esas rosas Me encantan Ya está Y sí Ya voy a llamar al gatito Para preguntarle si ya viene Y como las seis es la peli Pero ya no quiero ir antes Porque por ahí donde está el cine Hay un GameStop Y quiero pasar Porque quiero ir a comprar el Call of Duty Que sale hoy Y sí Ya quiero empezar a jugar este fin de semana Así que sí Quiero ir a comprarlo Y a ver si tienen Y ya Voy a usar unas calcetines de Linda Y llevamos sabonitas Y sí Vamos Está muy rico afuera Y ya Vámonos 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 Pero primero Alguien sale Ya llevamos el fueguito Ahora a jugar cuando lleguemos O tal vez todo el fin de semana Yo quiero ir a ver ¿Cómo? ¡Qué bonito! Jalapeños Jalapeños Aquí está Ya estamos en la casita Y la peli fue Súper, súper buena Me gustó demasiado Está muy, muy buena Y ahorita Voy a Supongo que voy por Mi Tablet Para ver un poquito de Netflix Y sí Si empiezo una serie ahorita Yo creo que Termino a las 6 de la mañana Pero bueno Sí, eso voy a decir Y ya Muchas, muchas, muchas Gracias por haber visto este video Espero que les haya gustado mucho Si fue así Like Y también se pueden suscribir Aquí abajo También en la descripción Siempre les veo Todas mis redes sociales Por si quieren visitar Las redes sociales O Seguireme Bye ¡Gracias! Gracias por ver el video.